Antes de estar en el Jardinero, se nos ocurrió hace dos semanas el Jardinero Challenge, que te voy a mandar la pista que hicimos de un minuto para ese jardinero, para que tú el que quiera hacer lo que lo haga. Y es una locura, se ha convertido en algo viral, hasta los niños lo están haciendo. Dice, no sé cómo te atreves a decirme a mí que no tiendes. Y yo, ¿cómo te atreves a decirme a mí que no tiendas? Cuando te atreves a decirme a mí que no tiendas? Cuando te atreves a decirme a mí que no tiendas. Y yo me río, y yo soy un lío. Esto no es un lío. Y yo diría que se enteran que a mi manera el corazón de la Bacil que te va.